El cúmulo abierto Conocido como Messier 18, el cúmulo abierto descubierto por el astrónomo francés Charles Messier en 1764 está situado entre la nebulosa Omega y la nube estelar de Sagitario y gracias a su juventud en parámetros astronómicos, unos 32 millones de años, es un laboratorio cósmico ideal para estudiar la vida y la muerte de las estrellas. El telescopio espacial de rastreo VLT, situado en el Observatorio Paranal de ESO, en Chile, captó estas espectaculares imágenes de este objeto que se encuentra localizado dentro de la Vía Láctea a unos 4.600 años luz en la constelación de Sagitario. Se trata de un cúmulo abierto, pues está formado por un gran número de estrellas hermanas unidas, donde los colores azul y blanco nos indican la presencia de estrellas jóvenes y brillantes que probablemente tengan apenas 30 millones de años de edad. Las nubes que rodean a las estrellas teñidas de un color rojizo están compuestas de gas hidrogenado ionizado y su brillo se debe a que las estrellas jóvenes emiten una intensa luz ultravioleta que extrae los electrones del gas circundante y provoca la emisión de ese débil resplandor que percibimos. Los trazos más oscuros que serpentean alrededor de Messier 18 son turbios filamentos de polvo cósmico que bloquean la luz de las estrellas más distantes. Messier 18 forma parte de uno de los más de mil cúmulos abiertos conocidos dentro de la Vía Láctea que nos aportan pistas sobre cómo se forman, evolucionan y mueren las estrellas.